¡Buenos días a todos! Buenos días a todos. Bienvenidos a esta quinta edición del Devos Spain. Me llamo Íñigo Chaso, trabajo en desarrollo de negocio y conmigo está Francisco Calvo, que es nuestro director global de Alianzas. Francisco, ¿qué hemos preparado en esta edición? Hola, muy bienvenidos a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Esta es nuestra quinta edición y probablemente la primera en la que nos reconocéis con el nuevo nombre. Este año hicimos ese cambio de nombre que normalmente nos piden que expliquemos un poquito. Hemos hecho cuatro ediciones como AT Sistemas. Esta es la primera como Nomad Mood. Este nombre de que queremos dar esa visión de internacionalización y de crecimiento que está alcanzando nuestra compañía. Ya estamos en siete países. Y ese espíritu de nómada digital y de tirar de este mundo nuevo y de ayudar a nuestros clientes a trabajar en ese mundo digital es lo que nos llevó al cambio de nombre. Quisiera agradeceros a vosotros por venir y a todos nuestros patrocinadores, especialmente a Red Hat y a Sigeni y a todos los patrocinadores Silver porque hacen posible este evento. Para nosotros es realmente un honor estar aquí en nuestra quinta edición del DevOps Spain que esperamos que sea un día de celebración del mundo de DevOps. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Es una agenda apretadita, rápida, sesiones de 25 minutos, media hora, workshops de 50 minutos para los que tengáis más ganas de tocar técnicamente algunas de las tecnologías que veremos aquí. Y como veis tenemos tres bloques. Arrancamos con unas primeras palabras nuestras de keynote de contaros un poco cómo vemos el escenario global del mundo del DevOps. Este primer bloque arranca con la sesión de Red Hat donde nos va a hablar de todas las novedades que han traído en el mundo de la automatización. Eso tan importante en el cambio y en la evolución que tenemos en DevOps. Y seguimos con dos ponencias de seguridad. Veracode en el testing de seguridad y la evolución que está teniendo al de la mano de la inteligencia artificial. Y GitLab como plataforma que responde a todas las necesidades del DevSecOps dentro de ese concepto de plataforma del que hoy vamos a hablar mucho, como veréis. Después de este primer bloque tendremos un tiempo para hacer networking, un descanso de café y podremos, para que podáis comentar también entre vosotros, conoceros, preguntaros, hablar con los ponentes. Y seguimos con el segundo bloque que arranca con la sesión plenaria de Sigeni. Y que hablaré de lo que es la securización real de los pipelines dentro de ese supply chain del software. Y nos siguen dos sesiones un poquito más de la mano de la infra. Que es una cosa que en sesiones anteriores no teníamos. Y este año nos acompañan BIM para hablar de cómo trabajar en el mundo Kubernetes, en este mundo de las aplicaciones Cloud Native en el que se desarrolla y que ha llevado al desarrollo del mundo del DevOps. Y posteriormente tenemos la de EnterpriseDB que nos van a contar cómo han evolucionado y cómo están posicionando Postgres como esa base de datos de persistencia del dato en cualquier entorno, en cualquier dispositivo. Haremos la pausa para la comida, un poquito más de tiempo de descanso y de conversaciones. Y hablemos con el bloque, que será un bloque un poquito más largo, de la tarde. Que empezaremos tempranito, vamos con horario europeo un poco, porque empezaremos la comida a las 2 menos 20. Y empezamos con una charla en la que nuestro compañero os contará cuál es el camino, cuáles son las formas de conseguir, de buscar lo que creemos que ayuda a tener el éxito en el movimiento hacia el AI de DevOps. O sea, cómo meter la inteligencia artificial dentro de todo lo que es el proceso de DevOps. Seguiremos con un caso de éxito que nos parece muy interesante y que tendremos justamente a las 3 y media. Y luego otro bloquecito de un par de charlas que veis que serán de AWS, que nos va a contar todo lo que están metiendo nuevo en este año, en este año de la revolución de la inteligencia artificial que nos ha pegado ese empujón, ¿no? El chat, GPT, la OpenAI y todas estas cosas. Pues, bueno, ellos también tienen mucho que decir y nos van a contar todas esas novedades. Y terminaremos con Microsoft, en este caso con la ponencia de GitHub, que nos va a contar cómo está cambiando la forma de trabajar de los desarrolladores con Copilot. Y, para terminar, haremos, como podéis ver, una mesa redonda en la que vamos a contar un caso de éxito y trataremos de responder a las preguntas que tengáis y que nos podáis ir haciendo a lo largo del día. Como la agenda está tan apretada, no vamos a tener los 5 minutitos de levantar la mano y hacer preguntas. Así que, las que tengáis, por favor, nos las pasáis y en ese periodo de mesa redonda trataremos de daros respuesta. ¿Ok? Acabaremos con un concurso en el que haremos también algunos sorteos y tal y, bueno, pues, un cóctel para terminar de relajarnos y disfrutar el día y poder conversar de todo lo que habremos aprendido hoy. Y ya sin más, Inigo, dale caña a la quinota. Pues, mira, Francisco, cuando estábamos pensando cómo plantear a esta quinota, cómo vamos a explicaros un poco la situación, pensamos en utilizar el cuento de Navidad como guía. Quien lo haya visto o haya leído el libro sabrá que hay un personaje central que es el señor Scrooge al que, bueno, recibe una visita de tres fantasmas. Uno le habla del presente, otro del pasado y otro del futuro. Y vemos cómo el personaje, pues, va cambiando a nivel de actitud. Se va teniendo esa interacción con estos fantasmas. Entonces, quisiera aprovechar para presentaros a nuestro señor Scrooge. Aquí lo veis, qué molón, pero le veis que está como que muy enfadado. ¿Y por qué está muy enfadado? Porque ya tiene al fantasma del pasado que le está comiendo la oreja. ¿Y qué le está diciendo? Pues le está diciendo cómo en el pasado se desarrollaba software. Antes de que llegara Agile, teníamos metodologías Waterfall y teníamos muchísimas restricciones. Os acordaréis del famoso triángulo de hierro, ¿no? Alcance, tiempo y coste, que estaba cerrado. Por lo cual, bueno, pues estábamos muy limitados, ¿no? Entonces, desde que aparecía Agile en el 2005 y después Devos, consecuentemente, ha habido una serie de evoluciones. Y este fantasma del pasado va a aprovechar para vernos, para informarnos de cómo han sido estas evoluciones, a través de las distintas ediciones del Devos Spain. Bueno, este es el logotipo de la primera edición del Devos Spain. Yo quisiera hacer aquí un apunte. ¿Sabéis por qué es un dragón con dos cabezas, no? Un dragón que tiene una cabeza que es la parte de desarrollo, otro que es la parte de operación, pero que forman parte de un todo que es el propio dragón. Entonces, esta primera edición fue en el año 2017 y la celebramos en el campus de Madrid. ¿Qué problemáticas o cuáles eran las preocupaciones en aquella edición y en aquel año? Pues hablábamos mucho de transformación, de Agile, de cómo el agilismo estaba cambiándolo todo y cómo influenciaba en cómo estábamos construyendo y entregando el software, ¿no? Hablábamos de integración y entrega continua. Hablábamos de contenerización como alternativa a las aplicaciones monolíticas y servidores de aplicación, ¿no? El mundo del testing que nos estaba permitiendo validar las entregas. Y, bueno, pues se daban ya los primeros pasos en una cosa que era súper chula y novedosa, que era el aprovisionamiento como código, ¿vale? La segunda edición del evento, a ver, que tengo que ir cambiando dos cosas a la vez, que me cierro. Fue en febrero del 2019 y esta edición se celebró en el Palacio de la Prensa. Y podéis ver que ya los dragóncitos son un poquito más mayores, había un poquito más de madurez, ¿no? Entonces, en esta edición se seguía hablando de cultura y organización, de diseño de arquitecturas, operación y monitorización. Y hablábamos ya de la cadena de suministro del software o software supply chain. Problemáticas que se presentaban en aquel momento y, sobre todo, Kubernetes. Kubernetes era la estrella en aquellos tiempos, ¿no? La tercera edición del evento fue en marzo del 2021. Bueno, sabéis que en aquellos momentos teníamos el COVID y tuvimos que cambiar el formato a virtual. Y en esta edición empezamos a hablar de temas como Zero Trash, una evolución a la hora de aplicar arquitecturas y securizarlas, ¿no? La infraestructura como código había evolucionado mucho, ya teníamos todo como código, ¿no? Y se planteaban como tendencia en aquel momento, ¿no? La seguridad empezaba a pitar mucho, tanto a nivel de código y, vuelvo a lo mismo, la cadena de suministro del software, como toda la parte de operación. Y se hablaba muchísimo de Kubernetes y, sobre todo, todo lo que tenía que ver con observabilidad. Y en la edición del año pasado, que se celebró en los teatros Luchana, hablamos, ¿verdad, Francisco? De seguridad, seguridad y seguridad. Seguridad. Y nadie iba a hablar de otra cosa. Seguridad. Bueno, conseguimos introducir más temáticas. Y también de lo que era la cadena del suministro del software. Entonces, este fantasma del pasado desaparece y a nuestro protagonista le empieza a hablar el fantasma del presente. Y el fantasma del presente le empieza a hablar de lo que avanzábamos en el vídeo. De hielo y fuego. Fuego y hielo. Y estad atentos porque os vamos a dar muchos datos. Vamos a utilizar algunos informes, bueno, algunos informes que voy a ir nombrando quien los ha elaborado. Y, lamentando que este año Sun Attack no nos pueda acompañar en el evento, vamos a aprovechar el octavo informe suyo de estado de la seguridad. Y, bueno, pues esto va a ser la primera temática. Va a haber un total de tres temáticas de las que este fantasma del presente nos va a hablar o le va a hablar a nuestro personaje. La primera va a ser, cómo no, la cadena del suministro del software. Y os voy a ir dando unos datos. Este es bastante interesante. En los últimos tres años, los ataques a la cadena del suministro del software han incrementado un 742%. Esto nos hace ver que tenemos un punto débil ahí muy importante y que se explota con mucha frecuencia. Os voy a dar otro dato. ¿Os acordáis del Log4java, la guerra que dio, el escándalo que fue? Bueno, pues esa dependencia, que estaba en muchos proyectos, tenía una clase que era la que realmente tenía la vulnerabilidad. Esa clase se llamaba JNDIManager.class. Bueno, pues el año pasado esa clase se prestó en 783 proyectos OpenSource. Y aparecía en un total de 19.600 clases individuales. Es un problema importante. El siguiente dato que os vamos a dar es, a nivel de volumetría, 1.200 millones de dependencias se suben a los repositorios públicos cada año. Es una barbaridad. De hecho, genera problemas a la hora de autenticar las personas que contribuyen sobre estas aportaciones. Porque hasta ahora se utilizan usuarios y password. Y esos usuarios y password se ha visto que al final se comparten. Entonces, están habilitando soluciones como doble factor de autenticación o están incrementando los mecanismos de validación de estas entregas. Porque para 1.200 millones de dependencias, ¿qué se sube? Si lo cruzamos con el dato anterior, el problema es muy importante, ¿no? Más fuego todavía. El 96% de las descargas se pueden evitar. Todos hablamos del shift left. Tenemos una parte importante de nuestros sponsors que os van a hablar de ello. Y de cómo vamos a dar herramientas al equipo de desarrollo para que tengan la capacidad de no adivinar cuáles son buenas y cuáles son malas, sino que tengan herramientas que les permitan identificar esa situación problemática antes de la entrega. Y puedan reaccionar en el momento en que tienen todavía el contexto y no la han perdido. No como antes, que hacían la entrega. Tenían que esperar el resultado de la integración continua. Como a veces tardaba, se iban a hacer otra cosa y tardaba luego la remediación muchísimo. Y luego... Uy, pues perdonadme porque no he pasado tiempo de la diapositiva. Era esta. Y luego, también el dato de que 6 de cada 7 vulnerabilidades provienen de las dependencias transitivas. Las dependencias transitivas son aquellas que se incorporan porque la dependencia que traigo necesita de otras dependencias para funcionar. Es como una especie de cadena. Me traigo el primer eslabón de la cadena y todas las demás entran. Esta es una de las puertas de entrada. Bueno, esta situación, como estábamos hablando de hielo-fuego, pues nos lleva a un escenario que se ha denominado el dependency gel. Esto es un infierno. Toda esta problemática que tenemos con la cadena de suministro del software y que además se materializa a partir de cuatro situaciones. Una, que nos entren en nuestro sistema, modifiquen el código fuente y nos incorporen las dependencias. Otra, porque el desarrollador se equivoque a la hora de incorporar la dependencia. Hay una técnica que consiste en una dependencia concreta, mantener el nombre, modificarla por dentro, manteniendo la estructura de clases, pero cuando la suben, la suben con un número de versión muy alto. Entonces, el desarrollador, cuando va a incorporar la dependencia, no mira la última que la comunidad ha aportado, sino que suele poner el criterio de dame la última por número de versión. Entonces, salta a la mala y ahí es donde tenemos el problema. Luego, los problemas a nivel de tipografía. Es decir, imaginaros que le hemos pedido a un desarrollador que desarrolle un código, accede a un blog, encuentra el código, hace copiar y pegar, lo incorpora y no se da cuenta de que una de las importaciones trae un error tipográfico. Donde ponía una I, por ejemplo, pone una L o algo así por el estilo. Pero es que va a dar la casualidad de que esa dependencia existe. Y esa dependencia trae algún tipo de problema. Y lo último, pues problemas que hay a nivel interno. A veces en las organizaciones, a ver, no está conforme y de manera intencionada nos pueda incorporar este tipo de problemáticas. O inclusive, pues bueno, por situaciones de situación actual, pues que alguien quiera volcar en el blog, pues me gusta o no me gusta lo que está pasando en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Entonces, ¿cómo creéis que este fuego, que este infierno se está contrarrestando? Pues con hielo. ¿Y quién está aplicando hielo? Los organismos. Las naciones, perdón. Vamos a pasar primero por Estados Unidos. Vosotros sabéis que una de las primeras órdenes que dio Biden cuando llegó al gobierno fue la orden ejecutiva 14.028, por la cual establecía como recomendación que todas las empresas que comercializaran software en Estados Unidos tenían que incorporar el SBOF o el Software Bill of Materials. Este es un fichero en el que se inventarían todas las dependencias y la versión que utiliza el software. De modo que si aparece una vulnerabilidad podemos ir a estos ficheros para saber si alguna de las dependencias se encuentra afectada. Pero es que esta ley en junio del año pasado, esta orden ministerial en junio del año pasado, se convirtió en ley. Con lo cual es obligatorio. De hecho, hay unas penalizaciones muy importantes por incumplimiento. Y tienen una oficina, que es la Oficina de Gestión Presupuestaria, que supervisa que todas las agencias apliquen criterios, no ya de validación de esta ley, sino nuevas iniciativas en el ámbito de cero trust y control de la cadena de suministros, pero de manera proactiva. Tienen un deadline para el 2024. Canadá. Canadá determina que el sector telco es crítico y legisla al respecto. Reino Unido, en el 2022, el 39% de las empresas británicas reconocen que han recibido un ATK cibernético a través de la cadena de suministros del software. Desde el Gobierno se crea una normativa sobre redes y sistemas de información y se espera que para el año 2025 ya tengan una legislación activa al respecto. En Asia Pacífico, Australia, India, Japón y Estados Unidos, se reúnen para unificar el criterio de cara a securizar la cadena de suministros del software en todas las entregas de código. Japón tiene una ley específica ya para securizar la economía en base a las deficiencias de la cadena del código. ¿Qué está pasando en Alemania? En Alemania tenemos la normativa ITSIG, por la cual cualquier empresa que entregue un software o que ofrezca un software como servicio, en caso de tener una vulnerabilidad está obligada a notificarle a todos los clientes y está obligada también a su remediación inmediata. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Teníamos la normativa ENERIS II, en Europa se ha determinado que es el sector financiero el crítico y a día de hoy, pues bueno, para nosotros en España se ha creado el reglamento sobre la resiliencia operativa digital. No he pasado, me has podido avisar, me estaba mirando. He hecho spoiler, perdonadme, pero estas cosas, cuando uno tiene que estar en dos cosas a la vez, pues pasa, ¿vale? Lo que os decía de la normativa de Alemania y Reino Unido. Y bueno, ¿qué está ocurriendo a nivel global? Pues desde el momento en que se ha podido ver que gobiernos llegan a acuerdos con ciberterroristas y que estos ciberterroristas atacan a otros gobiernos, todo lo que tiene que ver con el espacio cibernético se considera como un espacio de guerra. Eso, sobre todo en Estados Unidos, lo tienen muy interiorizado. Esta es la situación a día de hoy con el software Supply Chain. No tenemos excusa para tratarlo de verdad y en serio. Porque en cualquier momento, cuando queramos operar en Europa o en cualquiera de estos países, porque ya estamos mucho más globalizados, alguien del equipo de cumplimiento normativo de la empresa puede preguntar oye, ¿cómo estamos de cara a lo que hemos dicho en cualquiera de los países? Es importante. Esta es la primera temática. La segunda temática, que va a hablar el fantasma del presente, es de cómo vamos a hacer DevOps. De cómo lo hacemos y de cómo lo vamos a hacer. A la hora de aplicar DevOps, nosotros decimos que DevOps no se estudia, DevOps se practica, porque la aplicación de DevOps es distinta según la empresa en la que lo vayas a hacer, bien por circunstancias de tamaño, complejidades, etc. Entonces, en la aplicación de DevOps ha habido empresas que han intentado empoderar al equipo de desarrollo, dándoles la posibilidad de poder decidir qué herramientas necesitan para que su software funcione. Y el equipo de desarrollo poco a poco ha ido adquiriendo responsabilidades en el mantenimiento, configuración, evolución de todas estas herramientas. Muchos equipos de desarrollo han protestado, han dicho que esto le supone una carga cognitiva muy alta y han dado un paso atrás. Han creado un espacio, un vacío, que son los equipos de DevOps los que lo están ocupando. Pero aquí empezamos a encontrar situaciones que no se entienden muy bien. Ese espacio tan abruptamente creado, el equipo de DevOps tiene que cubrirlo y no entienden muchas veces por qué el equipo de desarrollo es el que ha creado esta situación. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Dentro de esta aplicación de DevOps, ¿por qué no intentamos hacerlo de otra manera? ¿Por qué no intentamos tratar nuestra plataforma DevOps, que en la mayoría de las empresas se trata como un proyecto, ¿por qué no lo intentamos transformar en un producto? Todos somos prácticamente, todos seremos agile, todos tenemos productos que nos dan negocio, ¿no? Nuestro negocio se basa en una serie de productos que nosotros comercializamos. Entonces, ¿por qué no intentamos tratar nuestro modelo de DevOps de igual manera? Con esto podríamos conseguir que la relación, al ser un producto con el equipo de desarrollo, que serían los clientes del producto, cambiara. No hubiera roces. Y además, el equipo de DevOps lo podríamos denominar como equipo de plataforma de ingeniería y van a adquirir roles nuevos, ¿no? Entonces, esta ingeniería de plataforma tiene cuatro pilares. Y para esto vamos a hablar del informe PAPET, que es el que nos va a dar toda esta información. El informe de Estado. Y dice que estandarizar la infraestructura, crear interfaces de autoservicio allá donde haya conflicto entre el equipo de operación y el equipo de DevOps. Y proporcionar abstracciones para el equipo de desarrollo de manera que rebajemos esa carga cognitiva, nos llevará a que el equipo de desarrollo, perdón, dedicamos el equipo, pues esto nos llevará, si lo organizamos, a que el equipo de desarrollo pueda, a ver si salta, pueda crear, distribuir y utilizar aplicaciones de una manera mucho más eficiente. En esto hay muchas empresas que nos llevan mucha ventaja y nos dan como lección aprendida que para llevar a cabo esta iniciativa de transformación de DevOps, es decir, seguimos haciendo DevOps, lo único que tratamos es como un producto. Necesitamos crear un perfil adicional más. Un Product Manager, el producto, que se encargue no solamente de la gestión de proveedores, porque todo producto tiene sus proveedores, tanto tecnológicos, los vendors, proveedores de talento, sino también que gestione su presupuesto y que además pueda definir una estrategia, mostrarla a través de un roadmap y divulgar y evangelizar sobre él. Esto, en ese informe, se preguntaba a las empresas qué impacto directo veían en incremento de la velocidad de desarrollo. El 67,7 decía que veían un impacto directo, que sí. Un 9,1 que no, el 17,2 veis que no y no sabe, no contesta un 5,1. Pero es que preguntándole a estos tres últimos cuánto tiempo llevaban adoptando esta ingeniería de plataforma, todos dicen que llevaban menos de un año o un año y muy poquito. Con lo cual, quiero transmitir la idea de que este cambio no es fácil. Transformar un proyecto en producto no es fácil. Los agilistas lo saben a nivel general. Y en este caso particular es mucho más complejo por las entidades que intervienen. Bueno, este informe lo subvencionó City Foundation, Bobin DevOps y Humanitech. Y esto lo traigo porque también de Humanitech tenemos otro informe en el cual han medido cómo la velocidad en la entrega se ve liberalizada cuando tenemos que hablar de seguridad. Y lo que nos dicen es que si queremos tener un equipo de desarrollo de alto rendimiento tenemos que crear una plataforma interna de desarrollo que se sirva a los equipos de desarrollo a través de un portal. y que este portal nos permita proveerles no solamente de las herramientas de integración y entrega continua y demás, sino también de la documentación, de los ejemplos y acceso a la formación específica que puedan llegar a necesitar. Y ahora voy a pasar al cuarto tema del fantasma del presente y es la seguridad que ha sido una prioridad en la edición anterior y que sigue pitando. Cuando hemos implementado los mecanismos para validar la seguridad a veces no hemos tenido en cuenta que esos mecanismos van a generar actividad en interno, van a generar una deuda técnica, alguien lo tiene que resolver. Vamos a utilizar el informe Simplicity en el cual han medido 1.400 empresas les han hecho una serie de preguntas a partir de las métricas DORA y nos dan cuatro ideas que hemos querido traer aquí que son muy importantes. Cuando queremos remediar la seguridad, remediar un problema de principio a fin nos lleva casi cuatro semanas. Esto nos va a entender que tenemos un problema a nivel de cómo estamos intentando resolver esta problemática. aquí los sponsors que tenemos hoy hablarán de temas de inteligencia artificial para resolver y agilizar y eficienciar este tipo de problemas. Las organizaciones tienen un promedio alto de herramientas que gestionan la parte de seguridad, lo cual aporta una complejidad y una dificultad muy alta a la hora de automatizar y agilizar toda esta remedición. Y este es un poco tremendo también. El 49% de profesionales de seguridad cuando reciben una petición de resolución o mitigación no saben a quién contactar. Y si estamos remediando estamos siendo reactivos y aquí tenemos que ser proactivos. Es lo que nos viene a decir ahora. El 97% se centraría en tareas de seguridad proactiva si la remediación no tuviera que ser fuera un poco más eficiente. Entonces este fantasma del presente pues a nuestro personaje miradle le ha alegrado. Le ha puesto contento. Ha visto que hemos mejorado en muchos ámbitos hay muchas mejoras hay una evolución pero cuando se va al fantasma y el personaje se nos queda solo se nos vuelve a enfurruñar el jodío porque ve que hay mucho por hacer y que hay que seguir evolucionando. Y aquí es donde de repente y automágicamente recibe la visita del fantasma del futuro. Francisco, ¿qué le dice el fantasma del futuro? Pues el fantasma del futuro dice algo parecido a lo que ya nos decía el año pasado. Esto era lo que nos decía el año pasado. Las tendencias, lo que viene, lo que vamos a ver es cómo se desarrollan estos seis ejes. ¿Por qué? Igual echáis en falta alguno más porque ya directamente lo damos por sentado que está ahí. Y vamos a ver muy rápido porque nos hemos comido un poquito del tiempo cómo evolucionan esos ejes. El value stream, ese seguimiento de la cadena completa, la visión total de los OKRs, de los KPIs a los criterios de negocio, esto es lo que se monta sobre el producto, eso es lo que nos va a aportar el producto y por eso tenemos ahí la engineering platform. La parte de la inteligencia artificial generativa y los modelos grandes de lenguaje es lo que nos ha generado todo este cambio ahora en dos áreas. Nos ha generado el cambio en el desarrollador que veremos cómo cambia su papel y cómo ahora es capaz de generar más código usando a la IA como soporte y nos ha generado cambio al meter capacidades nuevas dentro de nuestros pipelines, nuestros workflows, nuestra decisión, la elección del supervisor correcto y todo esto. Brutal el cambio, lo veremos todo el día de hoy. Aquí siempre hemos tenido código. Íñigo dio ahí el mensaje de que el 96% del código que se sube es que no es nuestro. O sea, que estamos creando a base del 4% del código nuevo es lo que realmente se hace nuevo. Pues ahora más. Es decir, ahora ya vendrá no solo de que reutilizo sino de que tengo a alguien que me va a ayudar a esa IA, me va a ayudar a reutilizar o directamente me va a generar con lo que he aprendido de esos códigos el código que tengo que poner en la siguiente. O sea, crece todavía más el flujo de información dentro de nuestros pipelines, las necesidades de control, las necesidades de automatización, las necesidades de testing de seguridad, de control de calidad. Y bueno, la plataforma por descontado, ya habíamos hablado de que hace cuatro años Kubernetes se llevó el gato al agua. Bueno, el multi-cloud híbrido es ahí y las plataformas que nos permiten trabajar cómodamente ahí pues están muy en boga precisamente porque nos facilitan ese desarrollo de aplicaciones nativas. Cloud. Y último, pero no menor, que dirían los ingleses, la parte de los equipos virtuales. Hablábamos con el COVID que es el teletrabajo, que esto ha cambiado, que hay la relación, que ya no puedes hablar con el que está sentado al lado para decirle cómo tiene que hacerlo. Nos da una vuelta nueva. Yo creo que esto ya está aceptado. Ya todos entendemos que se teletrabaja, que hay equipos virtuales, todos nos conectamos con el Teams o con lo que toque en la empresa. Hay que seguir avanzando y hay que meter el factor humano. Tenemos que ser capaces de ganar ese factor humano, de no perder lo que nos hacía equipos productivos cuando estemos trabajando en la parte virtual. Toda la parte del agile, del escalado, del hacer las cosas de una forma distinta es fundamental y lo vamos a ver cómo se sigue desarrollando mucho en los años que vienen. Y la seguridad, como ya hemos hablado mucho de ella, vamos a añadirle el compliance. Todas esas leyes hay que cumplirlas y cada una de ellas lleva un organismo que te las vigila. Ya está. Si nos ponemos todos a rellenar informes para decir que estoy cumpliendo las leyes, estamos muertos. Todo esto ya no lo tiene que venir dado en la plataforma. Por tanto, todo ese crecimiento de funcionalidades alrededor de cuál es tu postura de seguridad, cómo la estás cumpliendo y cómo te genera un informe que te cumple cuando te venga la auditoría, eso tiene que estar ahí y tenemos que irlo incorporando. Y como vamos un poquito limitados, vamos a ir a esos retos, lo que esperamos que veamos. Todas estas cosas van a mejorar. Esto es lo que vamos a ver cómo va creciendo, va mejorando la remediación, va mejorando la automatización, vamos utilizando esa inteligencia artificial de forma inteligente valga la redundancia. De nuestro lado por ahora no nos va a cambiar los procesos, nos va a ayudar a hacerlos mejor y de otra manera. Y de ahí veremos que efectivamente el año que viene probablemente estaremos hablando de cosas parecidas, pero ya habremos dado un salto cualitativo importante. Y ya sin más, acabamos con nuestra charla. Si no antes, pues agradecer. Nos gustaría nombrar a todo el equipo de marketing de Nomadmood que se ha pegado una currada importante para montar el evento, a Berta, a David, a Lucho, todo el equipo en general y pues a algunas personas de la compañía también que nos han ayudado a montarlo, a buscar cliente y tal, a Celia, a Miriam y bueno, todas las personas que no solo esta edición sino las ediciones anteriores nos han permitido llegar hasta aquí y a que esto realmente se haya convertido ya en un evento reconocido y reconocible dentro del mercado español y esperamos que poco a poco más internacional. Este es el primer año en el que lo hacemos traducido al inglés y lo vamos a proyectar y eventualmente pues vamos a ir aumentando también el alcance y la participación de ponentes internacionales y de que efectivamente pues tenga de sacar un poquito más allá de lo que era solo el Devos Spain. Igual el año que viene le cambiamos el Spain por algo más grande y se llama Devos World o es igual es muy ambicioso y se llamará de otra manera. Ya veremos. Muchas gracias a todos y os dejamos por la siguiente. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!